Música Los U Cristal de, como este pasado, con los anteriores, o sea, ¿qué te refleja estos momentos de este la U que vivimos mal, la verdad, y de acá el 7 cumplimos 97 años de vida institucional? No, había más paridad, había más paridad en los equipos, había jugadores referentes, seleccionados en cada equipo, bravos. Pero la rivalidad siempre es fuerte, ¿no? Siempre es dura. Yo que estuve muchos años en Cristal y cuando nos tocaba con jugar con la U, yo decía, podemos perder con cualquiera, menos con la U. Imagino que, bueno, estaba Alianza también. Alianza-Cristal siempre ha sido. Yo recuerdo mucho el clásico, no un clásico, un partido que nos meten cuatro, pero usted, hasta que nos metieron un baile, hasta que toqué la pelota, dos laterales. Y justo lo comentó, previo, previo, previo. ¿Tú sabes por qué lo comento? Porque Omar, nuestro productor, sabe que es hinche la U, pues, ¿no? Y ponen en el grupo el 4-0 que nos meten ustedes, ¿te acuerdas? Claro, la semana siguiente. La semana siguiente, ¿no? Claro. Pero no ponen el 4-0 que nosotros metemos. No, no metieron un baile. Yo le lanzo el 4-0 que le metemos. Claro, no, no metieron un baile, ole, ole, y no se agarraba la pelota nunca. Corría para todos lados y la pelota se iba de un lado para otro. Yo justo, yo debuto con el partido frente a la U. Cristal, el torneo local. Claro. Justo con la U pasó lo mismo que Francesco. El partido era especial, que se notaba. Sí, claro. La presión. No, la rivalidad siempre entre Lu y Cristal ha sido. Lo que pasa es que la U tenía, recuerdo, la U tenía un equipazo. Tenía a Puchungo, a Roberto, estaba en el Puma. El Chemo. Estaba Chemo, Basalar. León, Ro, Ro. Oye, 8-8. León, Ro. Reguoso estaba. No, no, Juan, no. Juan, no, Juan, está en alianza. Juan, ya en el 93. El gringo Sussu, Chávez Rivas también. El gringo, la cale bruja. Sí, tenía buen equipo. No, pero ese partido no ocurrió. Esta semana fue, porque jugamos tres partidos seguidos. Sí, claro. Jugamos uno que nos mete en cuatro. Y a la semana, a los días, dos, tres días, jugábamos el campeonato local, creo. Sí. Y jugábamos con Cristal. Y Cristal jugaba contra los mismos que nos habían metido cuatro. Entonces, el ciego nos pone a todos los chibolos a jugar contra este equipo. Entonces, la gente, ay, ¿cómo se le han metido cuatro a los tíos? Pero en ese cuatro, si metes, haces gol, tú. No, no, no. Va a hacer gol de Suárez, Briseño, creo. Ferreira. Y Briseño, Ferreira. Y dos hace... Dos Suárez. Dos Suárez, creo que. Dos Suárez. Dos el pavo. Y de ahí, y le ganamos uno cero. Contra todo pronóstico, Uribe casi me parte, mi tío. Y le ganamos uno cero, y de ahí viene el cuatro cero. Porque ya el equipo de los tíos, que era el equipo de la U, estaba más descansado. Claro. Ustedes jugaron tres partidos seguiditos. Sí. Ese partido. Pero ese partido que nos... Yo siempre digo que el partido que más se sufrió, porque no la tocábamos, era ese partido. Yo el que más disfruté, además de los cuatro goles, fue ese porque yo escuchaba la triuna. Y esa es una motivación. Cuando te sale todo, cuando te sale todo, que empecemos en Barcelona. No, pero ese partido del 91, que en el Lolo, que ganan ellos 2-0. 2-1. 2-1. A nosotros nos hacen descansar. Pero claro, tú no juegas. A nosotros nos hacen descansar para jugar el partido de la Libertadores. Esa es la bronca. Lo que pasa es que es una bronca porque la U pidió descansar porque jugaban con Colo Colo. Claro. Bueno, y Cristal no les dio el, digamos, no permitió que se suspenda el partido. Ahí arrancó. Y ahí viene la bronca. Yo me acuerdo cuando salimos a la cancha, había pedazos de madera que nos tiraban, piedras. Sí, fue un chongazo. Fue un ambiente bien... Bien, bien, bien. Bien fuerte. Fuerte, ¿no? Hay una tía que casi se muere, ¿te acuerdas? Es una viejita que Leo la sube al bus. Lo que pasa es que... Y esa tía era de la U. Lo que pasa es que nosotros estábamos en el bus que ya hemos terminado el partido. Y estábamos esperando al ciego, pues no, para irnos ya de regreso, ¿no? Y bueno, estamos esperando todo. Y claro, Leo sube a esa señora que era, no sé si era de la U. Y paraba en la U siempre, la tincha en la U. La sienta ahí adelante. Y estábamos esperando al ciego y de repente se siente un piedrón. Y dije, chavos, los hinchas nos bajamos así y del costado comienzanse de un humo, pero un humo así rojo. Y era una bomba incendiaria, ¿no? Claro, sí. Salimos y la viejita que se quería levantar para pasar. Y era viejita, era bien viejita. Y el Leo la agarró a la viejita. La sacó, la sacó a Chavarri. No, no, porque era una banda. Claro, una combi. Claro, porque nosotros estábamos en la tribuna y salíamos, ¿no? Salíamos, nos quedamos arriba hasta que la gente salga. Y cuando hemos salido, ahí se vio que la gente bajaba. Y después el carro explota. El carro iba a explotar. Y nosotros nos metemos a la merines con ropa y todo y nos metió a la ducha. Porque era una cosa que sentías en los ojos, en la nariz. Sí, fue peligroso, fue peligroso esa vaina, sí. Creo que ahí arranca la bronca. Ahí arranca la bronca fea. Ese fue el año 91. El 91, sí. Claro, claro. ¿Vos de la Pepa, creo que fue? Los dos. ¿Vos de la Pepa, no? Y falla un penal a Pepa, porque me pide a mí para tirar el penal, la Pepa. Ya le subo el penal y la falla. Claro, la falla. Y después de esos dos golazos. Y hace gol, creo que Galeano, el único gol que hace el Paraguay. No le digas, que ahí también hizo un solo gol en la U y hizo un solo gol. Bueno, ya está. Esta es estadística. Ya que empezó el fútbol entre patas, aprovechando de hablar con la gente, aprovecha de entrar en el canal de Polmachi, toca la campanita allá, suscríbete para ver durante las entrevistas. Ahora voy a pasar la pelota para Pocho, que voy a empezar a poder. No. No estoy de buen humor. No, no estoy. Escúchame. Yo tengo un gol en la U. Pero y un solo partido, o sea, 100%. 100%. 100%. Está bien, efectividad. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? No, Vika, Vika me hizo saltar con los goles del Boy. No, hubo un partido, hubo un partido, hubo un partido, el año 93, y Prisic lo saca, pues lo saca de, mi causa lo saca de la U. Y se va el Boy. Y el último, no, eran dos partidos, dos partidos. ¿Qué le estás dando? Ronco Coca-Cola, ese es Ronco Coca-Cola, ese es Ronco. Y el partido, jugábamos el U-Boys en el estadio nacional, que empatamos 1-1 y haces el gol. Ah, el penúltimo partido. Era el penúltimo partido, porque con ese nosotros campeonábamos, ganando campeonato. Claro. Y nos quema la película. ¿Cuál fue la culpa de Sucsú? La verdad, luego casi me pega, tuve que decir la culpa del gringo, compadre, anda a pégale al gringo, le dije. ¿Cómo yo le pateo a sus manos y él se mueve para allá? Ya no es mi culpa. No, pero ahí sí se mete, el cabezón Reynoso falla ahí. Sí. Porque se mete al arco. Sí, se mete al arco y Kukín se mete con él. Y Kukín se para delante del gringo, y el gringo ya roba un poquito. No, el gringo ya no veía esa. No veía en la noche, le día tampoco. Kukín, tú juegas una Copa Libertadores contra Boca Juniors, que me parece que le marcas un gol. Sí, con Boca, con Racing, claro, ese es... El 89. Este es como mi compadre Coyote, le he hecho un gol a Racing. Pero esa vaina fue un vacilón, porque te acuerdas que en ese tiempo tú podías jugar sin contrato porque nadie sabía. No, no pasaba nada. Claro, y yo termino mi contrato en ese año, y Alfredo González, que me paga el cáncer, y piensa cómo era Alfredo, de bravo, todos tuvieron el agua acá, y sabe que Alfredo para hacer negocio era... Ya, ¿cuánto vas a pagarle al agua para jugar? Porque yo estaba pidiéndole plata y me tenía una pena, me iba a pedir. Y me dice, no, me dice... Y venían los partidos de la Copa, y me dice, no, me dice, te he visto nacionalmente. Cualquiera juega bien, me dijo, quiero verte contra el equipo argentino. Pero no tengo contrato, pero no, me dijo, te quiero verte. Búscatela. Hablé con mi viejo, pero ¿cómo hago un juego? No, yo le quiero jugar, le dije a mi viejo, ¿qué contrato tiene que tener un juego? Le dije, no. Y juego sin contrato. Y le ganamos a Boca a Racing, y ahí hablo con Alfredo. Felimenta, porque los otros dos perdimos. Ahí te dieron la sartén. No, 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 eso fue 8, 9 fue eso. Lo llevé arreglado 8, 7, 8, 8, 8, 9. Y ahí fui a hablar con Jorge, y Jorge Nicolini me dijo, habla con él, y después vienes a hablar conmigo. ¿Sabes cómo era don Jorge Nicolini? Mi papá. Y fui a hablar, y yo le iba a pedir uno. El mejor directivo que tuve. Claro, yo le iba a pedir, ponle, yo ganaba 500, le iba a pedir un sol. Antes de esto. Cuando dije, no, pima, dije, no, porque ahí se va a ir, y me bota ahí. No, mejor le pido uno nomás. Y le dije, ya, vas a ganar uno y medio, me dijo. Y dije, uy, ya, chévere. Yo le dije, Jorge, ya, cerrado, ya arreglé ya. Me dijo, ya cuánto ya, ahora vas a pasar por la casa y cobras uno más. O sea, que yo ya no podía caber. O sea, tú pasabas por la secretaria, que se decía, toma. No, por, por, por. ¿No Nicolini? No, pues yo no se iba por la casa. Ah, tú ibas a San Isidro. A San Isidro. A PC. Pero con Puchungo compartimos la selección también. ¿Te acuerdas, Puchungo? Con el tragón de Pepe. Con Pepe. Yo cuando cuento las cosas de Pepe y de cigarrito no me creen. Es verdad lo de Pepe. ¿El preparador físico qué tal? ¿El cigarrito? El arquero, el arquero. Los calentaba a Chaveta y a Pulisada, estaba con un cigarro que hay. Ya, huelen. Huelen. Y su vas a vivir. No, Chaveta. ¿Cómo se llama? Chaveta, claro. Yo lo encontré ahora hace poco. Este es mi nacional. Igualito, sigue. No, no, no. El preparador del arquero. El preparador que no estaba así, me cae. El preparador. Estaba así, estaba con el cigarro. El dormico cigarro. Pulisada y Chaveta. Y con terno. Y con terno. Y con terno. Si no, metía su pitao. Ya, huela. Le ganan todo un ratito. Y acostaba su vaso wiki. Qué abusivo. No es chiste. No es broma. Es que no había videna, pues. La gente dice, ¿cómo te? Un parque, si entrenamos en un parque. No nos botaban de... No nos botaban de todos lados. Nos botaban. A revólver nos botaban. Un día, te acuerdo, nos fuimos a la frente de San Agustín. Ese parque tenía árboles. Claro. Esas eran las estacas. Ahí, la selección entrenando ahí. No se hagan mal. Y después, cuando perdíamos, nos echábamos la culpa. ¿Qué es? Y cuando cuento lo de Pepe. Es agua. Puchungo. Cuando cuento lo de Pepe, que Pepe no hacía, ya, quichanga, negros con blanco, café con leche. Café con leche. Feos con bonitos. Cazaba con solteros. Cazaba con solteros. Y ese era todo el entrenamiento. Oh, me equivoco. Pero dentro de todo, que bien le pegaba la pelota. Sí, eso no pasa así. Era un gordo, pasía al papa, ¿no? Pasía al papa. Bueno, caro, bueno. A que le pegaba la pelota. Era la patata más fuerte de Brasil. Era bravo ya, ¿no? Claro. Era bravo el tío. Figura con santo. Y campeón con santo. Y calzaba a 35. Se ponía esas patillas tigre que no daban más malas. Por eso que tú le pegabas bien. Por eso de chica. Lo mejor que... Lo mejor que tú le pegabas bien. 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 Lo que pasa es que se cree. Él siempre dice, nómbrame. Me dice, nómbrame. Cuando te dicen quién es lo más bravo. Y en Trineto, ahí te dio la pelicitis, ¿no? Claro, ahí yo dormía con el cabezón reynoso. ¿Cuál es este? Que toda la broma con Bale y todo. Él me hace una entrevista bonita. Fue broma con Bale. ¿No es broma? No, no, no. No, porque la gente me vacila. Ah, no, pero la broma es con él. Ah, claro. No, porque Jaime. Tú dices su pleite. No sé si 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 su pleite. O sea que estábamos en el ascensor. Nos hacíamos... Te acuerdas que el restaurante estaba arriba, arriba. Y estábamos en el ascensor. Y nos había hecho el tío Cayo. ¿Te acuerdas? Que tenía su puesto de encendedores. Que es el presidente de la delegación. Y el tío nos dice. Ah, bueno, muchachos. Cuidado, van a hablar muchas cosas. Porque ha venido un periodista que es de política. Que era chivolo. Claro, que va a ser. Jaime, ¿qué será? Pero allá al ascensor, todo. Vamos a comer. El ascensor. Oye, que ha venido. Chismoso de mierda. ¿Qué ha venido ese mon? Estaba ahí. Todo el costado. Cuando abrió la puerta. Sale y el tío cayó. Jaimito, cayó. Uy, chuches. Hasta que lo hemos desgraciado este mon. Subimos. Él me hizo una entrevista bien chévere. Hasta ahora pone el dolor de Puchungo. En Espreso. Y me entrevistó. O sea, conversando. Él no apuntó nada. Hablamos como una hora después de cenar. Y en la noche fue que me viene el apéndice. Y él va a verme a un grupo de ustedes. Yo fui con Jaime. Fue como de la mano. ¿Eso fue el primero cuchillazo? El primero cuchillazo. Se había confiando contigo allá. Yo me acuerdo que Jaime se me acerca. Porque era un hospital general. Era el Tocotó. A uno se le habían quitado una llanta. Y el muerto se le caiga muerto hasta acá. Y se le hicieron en medio. Y yo era el próximo. Yo era que era puro moreno. Con drapes, con esa vaina de barro. Hasta que me llevaron ahí. Y ellos justo acababan de jugar. Y se iban a Brasil. Claro. Y a la Copa América. A la Copa América, claro. Y yo me quedaba solo con el Dottor Sábetón. Claro. Bastante para el Dottor conmigo. Y yo aguanté dos. Yo tenía que meterles noches. Había un cura. Había un cura. Dottor, había un cura para salir los santos años. La primera noche se me muere el de acá. De la derecha. Y aleteaba el hombre. Espera, aleteaba. Y yo estaba echado acá y me raspaba. Hasta que yo no podía decir nada. Hasta que yo estaba y gritaba. Había uno esto de locos. Al costado gritaba. No, no sabía lo que era. Era hospital y manicomio. El completo era. Y claro, tenía un cementerio al lado. Porque ahí no más se desarrimaba. Se me va el de acá. Y la siguiente noche yo lloraba. Hace chivolo. Lo que pasa es que tú no te volvías loco. Te enfermabas. Era un solo negocio. Un solo dueño era. Un solo dueño. De cobre era un precio. Y la segunda noche yo no quería quedarme. Y el Dottor Sábetón me dijo. No, tranquilo tú. Le dije. Venga, duerme acá, Pe. Este no tiene llantes. El otro estaba con septicemia. El que estaba frente a mí tenía septicemia. Ese ya estaba afinado. Ya se iba. Y lo venían a visitar 50 sambos, Pe. Y yo echado solito. Y los sambos saltaban en mi cama, Pe, chiquito. Hasta que yo saltaba. Hasta que saltaban y yo, doctor, no me voy. Viene un doctor mexicano y tiene que tomar leche, pan. Y te vas al hotel. Me di unas náuseas. La de la vaina. Pero gracias a quien me operan, al doctor de Irlanda. Que me ve con dolor y viene a mí y me aprieta. Plon, me suelta. Ah, Pe, me dijo operación. Ya me llevo. No sabes, está en la tarjeta 13. Oye, pero mira. Pero está en la tarjeta 13. Ya queda el refrio. Veme, hijo. Tenías una suerte cuando se valen extranjeros enfermas. Llegaste a la SU-23 también y... Ah, sí. ¿No? Sí, sí. Ahí me fracturo. Me fracturo. Cuando tuviste al mejor, el que contrató a todos los extranjeros, que era Carlos Marrú. Micholo Marrú. Un abrazo con mi comparito, ¿no? No, mi compadre. Ese partido le patearon... Le patearon desde Manizales. Vivo en Armenia. No, pero eran unos equipazos de esos juveniles, ¿sabes? Había unos equipazos, ¿no? Oye, pero era... No, era el Cholo y era Quesada, ¿no? Los dos se hicieron... Sí. Entre los dos se hicieron como 24 goles. Y el tartamudo, chandarte más malo. No se habían ganado. Ya estábamos terminados. Está sentado en la mesa con el tartamudo y lo ve salir. A pañalón sale con lentes. Y dice, el tartamudo dice, este no tiene mano y este es ciego. ¿Cómo no va a hacer gol? El tartamudo... Ahí sí fue la musiquita, ¿no? Sí, ahí, claro. Ahí tuve la fractura. Y ahí yo no estuve... Era un partido no más jueves contra Brasil. Y me tocó marcar a Roberto Carlos. Tuve que poner pausa para agarrar el trinco. Está abusivo, oye. Porque tiraba la planta por un lado y... Oye, se daba la vuelta del estadio. No, yo... Justo, ¿qué año fue eso? 9-2, 9-1. 9-2. Yo 9-2, 9-3 estaba en Botafogo. Y él salía a Unión de Aradas, que era el equipo de él. Impresionante cuando salió. A piernas de él era así. ¿Es en playa? ¿Es en home playa siempre? No, él era como metido a caña de azúcar. ¿Cómo? Está que queda abusivo. Ah, para la selva, entonces selva. No, no es selva. Él era en São Paulo, pero metido adentro, ¿no? Y de chamba, pero es impresionante. Aquele gato me dice, ya tú tapa, tápalo. Una colcha me pide para... Corre como la... O una menecolguete, no sé si seguía corriendo. Así, así. Como cometa te lleva. Pero al otro lado, el chorre tenía que tapar cafú. No, no. No, pero ahí, 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 ahí me fracturo y este... Estaba en el cuarto con Pepe Soto. Eso fue en el hotel, en el Yash, ¿no? Ya sé a dónde quiere llegar. No, yo no voy a pagar. Ya sé a dónde quiere llegar. Yo no voy a pagar. Y me escapé, compadre. La que me está chambeando, la llevaba. No, no, compadre. No, no, compadre. Y ahí había un casino, ¿no? Allí había un... El Yash, no, había un casino. Y siempre gente peruana, pero una de esas amistades. Y yo, compadre, ya, compadre, ya, vamos. Le digo, ¿qué no voy a jugar? Ya me hago mi chamba a todo. Le digo a Pepe, le digo, oye, no, amor. Y yo, compadre, no habla la puerta a nadie hasta mañana. Este es el día que lloró, ¿no? Y yo salgo, compadre, que... Ay, ya, bien. Y me cuelgo una vaina y hasta que no había nadie, me dice cero. Pah, cuelgo, salto otra vaina, compadre. Y atrás de un árbol estaba. El gato Cuella. El usado. Ya viste. Fumando sus hijos. Y yo, sí, va a salir. Está que le gato Cuella me correteo, compadre, para pegarme. Y salté, ya no le pudo agarrar el gato. Porque la gato era mayor, ¿ves? Y llegué al cuarto. Tocaba la puerta. No me abrían, me decían que... Yo voy a abrir, soy yo. Ahora dice que a esto dice que... Me cuento más que Pepe le decía. Vamos a pegar a todos. Había puesto dentro, me había puesto almohaditas. También me matamos risa con Dios hasta ahora. Pero sí, una irresponsabilidad mía. Pero sí, tuve la fractura. Y ahí, pues, se parece... Eso terminó mal, ¿no? Porque contieron siete, ¿sabes? Claro, en Paraguay. Pero, no, pero fueron Colombia, Paraguay también. Sí, sí, Santa Cruz. Bueno, toda la mayoría de ellos terminaron jugando en Brasil. Claro. Tiene un equipo. Lo que pasa es que cómo se trabajaba acá también era... Pero, ya está bien. Pero siempre me dicen de lo... Él no se acuerda de eso. Se acuerda de los siete. O sea, le he metido Paraguay, Colombia. Pero siempre me enfrascan a mí como el tema de Brasil. Claro, que me siente cero. Sí. Siempre me tiene... Yo no juego de ese partido. Me estoy salvando. Me estoy salvando. Yo he perdido 2-1 con Brasil. Estamos ganando con un gol de la sombría. El único gol de la sombría. Sí, seguro. Y me lo sé, Brasil. Y empató con Pocho, uno a uno, entonces. Ah, ¿tienes un gol de la vez? No, no. Tenemos una apuesta hace como cinco años. Me han hecho recordar hoy... Que tú dijiste que yo no tenía goles. Siempre me te mostré cinco goles. Sí. Y me debes una comida. ¿Tienes más autogoles? No, dos autogoles. Y tengo 26 autogoles. 26 goles y dos autogoles. ¿26? Ya subió ya. Es más bueno que chumpe, ¿entendrán? Obvio, pues. Yo soy el cinco. ¿Ya te dijiste? Que ahora has sentido chumpe. ¿Quién es tu ídolo? ¿Tú cuando eras chivolo a quién admirabas? Pedrito Ruiz. Pedrito, ¿no? Yo jugué por Pedrito Ruiz. Yo jugué por Pedrito Ruiz. Claro, gracias. Yo le iba a comentar eso. Él tiene una jugada, jugando fulbito cuando nos vamos a los eventos. Los eventos. Siempre tiene el tema de hacer el pase con el pecho. ¿Por qué tienes ese? Al tío yo se lo vi en un fulbito. Un partido me dio permiso de ciego. Yo estaba chiquillo y me fui a jugar a Chincha. Que había un directivo de la U que tenía este pollo, es un hotel, el sauce. Sí. Y fui a solamente inaugurar. Y cuando llego, inauguré e iba a jugar el partido de exhibición con el tío Pedrito. Me tatuido. Entonces, es una resa de limón y quedé sentado a mis patas que había ido manejando. Y yo, compadre, vamos a ver al tío. Entonces me siento y el tío se me acerca y me dice, Sobrino, ¿podrías jugar conmigo? Tan quieto. Que por favor. Tan quieto. Hasta ahorita se te cae el pantalón. Hasta ahorita se te cae el pantalón. Y yo me acuerdo que estábamos en Huacho, en el primer partido, los chobolitos, que eran 17 años. Teníamos y Pedrito estaba así, con una toalla, con un frío en Huacho. Y él entonces dice, Calienta, Pedrito. Y entonces así. Antes, aprovechar a la gente que también para aprovechar para se inscribir en el canal. Ya está buena la conversa. Puchungo va a terminar. Jugó con Pedrito Ruiz, su ídolo. Pero no te olvides, toca la campanita, inscríbanse. Manda preguntas, manda ideas, manda gente que quiere que nosotros conversemos. Y vamos a hablar con todo lo que ustedes quieran. ¿Vale? Puchungo. No insultes nomás, no insultes. No, no, insultes. Aquí vale todo. Yo respondo, ojo. No, no, no. Tú respondes al que tiene nombre completo. Lo que no tienen cara son cobardes. Es un flojo. Pero cuenta, cuéntate. Ah, y el tío, y el tío, y jugué con él, entré, y el tío, no tengo ropa, me catoqueme con ese gol. Y entré, jugué medio tiempo, y el tío hace un gol, le acuerda, que me quedó grabado, que yo se la tiro al tío, el tío estaba parado junto al arco. Y yo se la tiro para ir a la pared y corro, y el tío me dice. Hace así. Hace así, y el arquero, más gil que yo, porque yo también corrí para agarrarlo ahí, y el arquero ropa así, y ¡tac!, se la metió con el hombro. ¡Ya, me dice! ¡Bravo! De ahí. Yo me acuerdo una vez que estábamos jugando Cristal, Guaral, y estábamos al menos cero, ¿no? Muy superiores, ¿no? Y de repente, al final, tiro libre para Guaral. Y la gente comenzó a celebrar como que hubiera metido gol. Y decía, no, no, no. Anto no puede ser, ¿no? Valdetaro está en el arco. La chancha. La chancha. Tiro libre. Gol de Pedrito. Un golazo, ¿ah? Pero lo que me impresionó era... El antes. El antes, ¿no? Claro, ya. Creo que si hubiera sido penal no lo celebraban tanto. Pero, 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 pero... La pelota, esas pelotas vuelan ahora. Esa pelota que jugábamos... Claro, va a pesar. Esa es mi casa roja con blanco. ¿Te acuerdas lo que le hizo a Chaveta? Ah, esa fue sensacional. La de Pena Cuentes, esa. Esa fue sensacional. Este, Chávez también se excede, ¿no? Y va al rebote, dijo. Al rebote. Estaba pateando Pedrito. No, no, es al rebote. Y el tío se... Pero el tío se molesta porque... Ese equipo nosotros estaba volando. Claro, sí. Ya estábamos en pre-temporada, chibolos, y corríamos. Y el tío, la gente de Guaral estaba mayor. Claro. Y además, yo me digo, cuatro días me metiendo. Y el oro lleno, ¿no? Y penal a favor de Guaral. Falta poco. Entonces, el tío estaba molesto, agarra la pelota y me mete un puntazo para el corner. Entonces, el árbitro le dice, no he tocado el silbato, no puedo. O sea, penal es que tengo que tocar el silbato y después patea. Si quiere, bota donde quiera. Y en ese lapso, Chaveta. ¡Ah, el rebote! O agarra, no sé qué. ¿Para qué le dijo eso? Todos sabíamos si iba a medias canchas. El rebote. La que el tío se molesta, compadre. Y el tío viene, se para dos pasos. Y hace así que le va a meter un patagón. Y la rosa, la rosa la pelota. Y Chaveta se aventó el palo de allá. Abrazó el palo. Y ahora la bola entró. La bola entró y se jugaron costaditos. La gente aplaudió. No hay video. No hay video. O sea, mira. Yo lo pongo al nivel de Cueto. Lo que pasa es que Cueto tenía más dinámica. Y viajaba. Porque el tío Cueto viajaba. Aperito tenía miedo a los aviones, ¿no? Era genio, era genio. Cuando salía a jugar contra él, en una Su-16 con Juan, yo tengo la foto. El tío, sus chimpunes amarrados. Sí, no, bien desprolijo. Bien desprolijo. Y cuando llegaba al estadio, y después yo comencé a seguirlo, yo me iba a Matute, siempre a Nacional, a verlo. Cuando venía con Guaral, con mi viejo, el chivolo, y llegaba con su bolsa de pan y su chimpunes. Ah, sí, sí. Y era el ídolo. Sí, no, era impresionante. Yo te levantaba pueblo en Guaral. Sí, Guaral era ídolo. No, era bien, ídolo. Sí, Guaral era el ídolo más en la raya. Y a los árbitros, ¡eh! Y los árbitros, ¡bótame, bótame! Y era más naranja. Y eso que en Guaral ha habido buenos jugadores. Y esa cancha era mala. Malísima, sí. Para pararlo. De costumbre, ¿no? Cuando le daba la pelota y le ponía la planta y la paraba, ya era que la gente, corrían todos, los laterales, los volantes, todos salían arrancados. Y la tiraba donde le daba la gana. Sí, siempre le metía la, ¿no? Hacía así, y yo hacía esa pelota, ¿cómo la puedes levantar? Hasta que, para mí fue el mejor jugador. Después era el Pato Cabanera. Sí, el Pato también. El Pato también. El Pato también, que pude ir al título de voz, que estuve como chivolo, ¿no? Pero, Pedrito, para mí, la primera imagen que tengo como ídolo de crack es esto, Pedrito. Tú, ¿cuál crees que era tu mayor característica? Yo fui un buen complemento de buenos jugadores. ¿Tanto así? No, no, no. Sí, yo creo que un buen complemento. Bueno, eso lo dices tú, pero las personas que... Pero técnicamente yo era bueno. Yo creo que a mí en la calle me ayudó mucho a ser técnicamente, porque chivolo recuerda no, no, no. No, pero iba pues a tu casa y jugaban en la cocina de la tía. Claro, no, que teníamos jugada en la tía. Pero, ¿por qué dices que era un complemento así? Tú tenías personalidad, tenías carácter, tenías técnica y tú conducías, ¿sabes? Porque había muy buenos jugadores y yo creo que yo le entregaba bien. O sea, es lo que a mí me gusta ver ahora. Para mí Yuya es uno de los mejores jugadores del campeonato. Claro, a mí me gusta. Pero la gente dice que no tiene cambio de ritmo, que es verdad. Claro, internacionalmente. Claro, pero se la da a tu compañero. Habría que verlo, ¿no? Habría que verlo en la selección, ¿no? Pero de repente lo lo creas, ¿no? Pero escúchame, yo pienso que tú has estado en una de las mejores volantes que ha tenido el fútbol peruano. Yo, o sea, para mí personalmente, ¿no? O sea, con Roberto, con el Puma, tú, y estaba Germán cuando ya te estaba saliendo. Claro, estaba yendo Germán. ¿No? Sí, había algo. Estaba Fidel Suárez también. Había un complemento, Roberto, un crack. Roberto, definidor, el Puma, marca, el Puma, que no hable nomás la bestia. Y Germán me venía y era una responsabilidad para nosotros, jugar. Claro, tenías que dar. Y dársela al mejor que tenías al lado. Aparte que te la pedía también, te la pedía. Está bien, ¿no? Se la tirabas acá y te la daba a la banca y te hacía así. ¿Qué haces? Como jugar con Julio César, también Uribe. Lo mismo. Claro. Con Cueto. Con Cueto, claro. Tiene que jugarse a la Clarita. Y el chico ahorita, quería hacer un cambio, un partido de división. Salía Cueto y yo entre yo. No, 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 no. No, 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 no. No, déjalo a Cueto. Pero que fue en 12, te voy a decir, fue en 12. Pero Puchungo, ¿te motivabas y no jugabas mejor con ellos? Sí, claro. Claro, te lo entregaban. Claro. Te lo entregaban bien, entonces tú tenías la responsabilidad. Yo creo que tenía esa vaina así. O sea, técnicamente eso me ayudó mucho la calle. Esa vaina de que yo podía intuir que la ola podía picar en un sitio y regresar, o el hueco, saber que el hueco para dónde iba. Ahí iba, claro. Esa vaina me ayudaba a que porque a ese entonces... O sea, el poste en el medio para ti era normal. Claro, porque corres el poste en una cancha en mi barrio. O sea, el poste, corres y el que no juega nunca, no, guírala, te rompe la cabeza. Pero si tú ya sabes, y haces el poste ahí, y hasta va a ir a Guadir, Ñol, con él, me vacilan por mí y dicen, pero ¿cómo no vas a jugar pelotas con un poste? O sea, esa vaina es psicomotricidad. Le digo, no, 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 no. Y yo creo que yo era un buen complemento de... Tuve la suerte de jugar con... En Mooney, en Allianz, en Boys, en la U, con grandes jugadores que te hacían las cosas fáciles. Yo sí discrepo con eso de decir que... Yo también, yo también discrepo. Lo que pasa también, lo que pasa es que Puchungo también está hablando de jugadores, lo mismo yo, habla de soccer, sí, por eso. Un complemento de un equipo era Carlos Marru, por ejemplo. Carlos Marru. No, yo entiendo que quiere decir Puchungo, que era un buen complemento porque entendía. A pesar, entendiendo a esos jugadores, cracks, se torna un crack. Claro, y lo que pasa es que era parte de una gala de jugadores que él tenía porque estaba... Y justo hay una foto que está Germán, está Puchungo, está el Puma y está Roberto Martínez. Los dos parados. Los dos y dos, yo he visto. Y antes, cuando yo... Germán leía para los chicos. Sí, para Germán leía. Fiel, fiel, jugaba recontra, bien. Pegaba, envidioso. Yo se pegaba para él cómo le pegaba. Pero el Pau era raro, era raro, era raro. Era un malazo. Tanto o mejor que Ñola, ¿cómo le pegaba? Te juro, y con la dosa. Sí, no, sí. Y ese Pau, yo gracias a él comienzo a pasar penales. Claro. Porque él falla dos penales seguidos y ya el tercero venía con Muni, un partido que tenía 18 años y yo practicaba con Requena, los tres. Y el hombre me mira... Epa, duró, duró y ahí. Dos minutos, dos minutos, dos minutos, y yo chivón López atrevido. Yo mi mozón. Ah, el gol ganamos. Y el siguiente partido, vendía un partido cuando termina San Vicente, creo. Qué antiguo eres, ¿ah? Qué antiguo eres. No, no, explícale a los chicos. Yo me salió joven. Oye, explícale a los chicos, ¿de dónde era ese equipo? Un regional, de Chanchamayo. Chanchamayo, claro. En el Nacional, íbamos ganando como 4 o 5, creo. Y penal. Y Fidel fue, ya 5 o 5 patea de... Claro. Fidel va y la gente le pidió... Fidel Suárez. Fidel Suárez. La gente le pidió, ya, ya. ¿Por qué no pateaste el pasado? No. Y vamos 0-0, ya. ¿Patea el muchacho? Ya, Fidel, chao. Nunca más. Ya, ya, yo creo que me quedé pateando pedales de chivolo, ¿no? Pero Fidel le pegaba la pelota como le daba la gana, ¿no? Yo, o sea, te juro que yo me quedaba mirando cómo practicaba y él cómo hacía, ¿no? Y él, creo, nunca se lo pregunté al Pavo, pero creo que él... Bueno, le decimos Pavo a Fidel Suárez. El puntito. La puntita. La puntita la ponía mirando el arco. Ahí depende. No, yo ponía abajo, para que la pelota no suba. Ya ves. No, pero él era... No, él era... No, 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 pero tienes razón. El tema del pito, si tú pones el pito para ti, para que pegues el pito, la pelota se mueve. Y te duele... Abajo, la pelota va. Antes era una... Antes era una... Ah, no, no, en esa época. Ahora no creo que no pesa nada esa pelota. Claro, pero claro. Pero era verdad. No sabía, yo lo veía a Fidel porque Fidel así le daba la vuelta a la pelota. Sí, le daba la vuelta. ¿Por qué? Era bravo, bravo. Mira, mira. 32 paños de lo que la cuenta. ¿Tú le haces gol de penales a San Agustín cuando campeona la UTA? En 92, en 92. Claro. Claro. Entonces, o sea, yo veía ahí y decía, yo quiero patear como usted va aún porque quiero... No, no tengo la fuerza, Fidel, Fidel era Yukon. Pero yo veía eso y decía, ¿por qué? Y nunca me lo decía. Yo le decía, oh, pero ¿por qué? Ya, sale acá, me decía. Envidioso. Mira, mira, si mira a los antiguos, Zico, Zenon, Rayton Lira, los que pateaban tiro libre, siempre agarraba la pelota, miraba. Ronaldinho Gaúcho, agarra la pelota, miraba y ahí ponía el pito. Para dónde quería, dependiendo del efecto. Ahora que no juegas. Ahora que no juegas. Pero Mar, Fidel, no te contó el secreto, ¿no? Sí, yo iba y pateamos. Ahora no hay pichinas. Ahora no hay pichinas. Ahora no hay pichinas. No hay pichinas. No hay nada, me quedo media hora. Ahora sí, porque se acabó el partido, güey, chiquitito, chiquitito, chiquitito. Ya perdieron y tú estás buscando la pichina. Ya había acabado el partido, güey. Mira, como yo no sabía. En ese tiempo era esa vaina que él buscaba. Y yo decía, ¿por qué busca? Y podía ir. Es que tenía un peso. Era un pesito. Pesa un poco más. Porque era más dura. Oye, Puchingo, yo lo recuerdo con mucho cariño a tu viejito. Lo recuerdo con mucho cariño porque siempre fui, no sé, seguro con mucho ser así, pero conmigo tenía así como un algo especial, me trataba con mucho cariño. Y me acuerdo una vez que me contaba una anécdota y creo que él fue jefe de equipo de una sub-17, puede ser. No, sub-16. Estaba ñol. Estaba ñol, ¿no? Estaba ñol, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, sobrino, te cuento, estos son unos angelitos, se me escapaban por aquí, por allá, ¿no? Y yo, sobrino, yo soy un rato de muelle. Cuando me dijo, yo soy un rato de muelle. Ya una rata es complicado, una rata de muelle más brava, pues no más brava. No creo más, me pensé a matar la risa porque... Me dijeron más de risa. Sí, con mi viejo, yo paraba con él, en realidad, porque íbamos siempre a todos lados juntos. Él no subía aviones tampoco, tenía miedo, no le gustaba. Y, bueno, una palomeada que teníamos en el Callao, mi viejo era muy conocido en el Callao, ¿no? Y un día nos fuimos a... Estábamos misios, entonces nos fuimos a cementerio, ahora mi abuelo, que yo no lo conocí. Mi abuelo era en Chelaú, fue la vida. Mi abuelo era en Chelaú y mi viejo del Bois. Y mi abuelo tenía su lápida, tenía su nombre nomás, pero con plumón. Y su baño nomás, que no teníamos para lápida. Y entonces siempre íbamos a rezarle, ¿no? Y mi viejo me decía, marca para allá. Y al costado había un chinito que tenía más flores, tenía ese chino, tenía ese chino, el internacional tenía. Y lo canseábamos, pues, lo teníamos chinito. Le poníamos sus flores a las viejas colgadas, nomás por una pita le colgábamos. Para que estés la fachada bonita, pues, los dos juntos son vecinos, pues. Y ya nos quitábamos con mi viejo, pues. Entonces, hace choreado. Hasta que el tiempo ya comencé a jugar. Y le dije, papá, hay que... Vamos a hacer lápida, claro. Lápida, pues, crema, le pusimos, pues, crema. Pero caleta, pues, porque la gente vuelve a... Se la va a romper en un minuto. Crema, pues, me abuelo de Chelaú. Le pusimos su baño, entonces, con su baño. Y ahí íbamos y el chinito ya estaba abandonado, pues, le compramos el chinito. Ya le pasaba, ya le pasaba. Chico, para que no te pique. Estabamos de los gritos de todos los choreos. La hija se la conté un día a mi viejo. Mi viejo no me habló en una semana. Cuenta tu robo, no lo mismo. Papá ha sido parte de tu robo. Roba flores. ¿Cómo se roba flores? Ya la payasaca se ha hecho. Oye, pues, Chumo, cuéntanos tu experiencia ahí en Arabia. Ya contiene un montón de anécdotas ahí. De Arabia, este... Yo me quité sin... Pero futbolísticamente. O sea, no cuente la otra. No, no había nada. Alías, yo hablo con el gerente que te me pasaste contacto. ¿Te acuerdas? Ah, me da la cuenta. Y miro sus fotos, puro caballos, caballos, caballos. Claro, Mohamed. Mohamed. Él jugó, ya se retiraba. Él como le guía. Ya se retiraba y su hermano jugaba conmigo, Salem. Salem, soahed. Un zurdito, jugaba muy bien. ¿Cómo hacía con el idioma? En inglés, ¿sahara? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, y eso me hacía loco. Tú no puedes estar con la adrenalina, ¿no? Claro. Intienes todo, ¿no? Pero últimamente estás hablando italiano. Ahora yo te escucho, pues, todas las seis de la tarde. Te escucho. Es que yo te escucho así de las tardes siempre. Estás de ti. Y la italiana, pues, yo hablo italiano. Y por eso ahora habla italiano. No, pero el árabe, ¿verdad? Él se ha puesto como Sandro Cabello a estudiar italiano. No, ese de nero blanco. No, no, no. Sandro Cabello es de nero blanco. Este, me tocaba, es decir, patear un tiro libre y tal. Cuando este chico sale, porque el zurdo le pegaba por un labio, por el otro. Y en el video yo veía que hablábamos. Te juro, mi viejito, mi padre de Chanti, que yo no me acuerdo qué le he dicho a ese momento. Y te salía a la jugada. O sea, él pasaba por encima o yo, pero no me entendía. O sea, aparte, los árabes no hablan mucho inglés. No son muy capos de idiomas. Y yo, mi inglés era malazo. Era yo blanco, tú marrón. Este es Tarzán, Tarzán, Tarzán. Y el árabe menos, pero el árabe que vas a hablar. Y tú sabes que lo que tú estás contando ahorita se me refleja el tema de... Yo le pregunto a mi hijo lo mismo, ¿no? Porque él sale de capitán y los agarre y les habla. ¿Qué les habla? Lo que pasa está bien, como comenta, ¿no? Cuando nosotros estamos en equipos, acaba la convivencia todos los días. Uno acaba entendiendo el otro. No, el fútbol es uno solo. El fútbol es universal. Imagina, para Gustavo salir capitán. Porque él ya se comunica muy bien. Es que a mí me pasó en Turquía, por ejemplo. Y me da risa porque a veces me querían enseñar turco, ¿no? Y cuando tú pronuncias dices cualquier otra cosa. Te enseñé mal lo mismo. Claro. Aprende la risa primero. O sea, que aprendes lo malo. Te aprendes palabras. Aprende lo malo, claro. Con eso te vas comunicando. Yo en Grecia aprendí a contar primero. Pero sigue contándome el tema de las salidas. A mí me interesan más las salidas que los partidos. No sabía, yo de verdad. Ha hecho buenos goles en Yo Quiero Libre. Yo creo que si yo hubiese ido sabiendo que era la Bésodita, yo no iba. Por la vida. Por la vida. Conociéndome. Que esto es eso. Hay trago, no hay mujeres. Si no hubiese sabido, yo me trepeaba a ese pájaro de acero sin saber dónde iba. Me llevaron a mí hasta Alemania dos días de esto. Dos de enero creo que estaban en Guajas. Creo que por eso me... Estaban en un tono. A mí en un tono me sacaron. Mi vieja me dijo que hay un billete. ¿Cómo te hace billete? Está bueno. Vamos. ¿A dónde? Donde sea. Le dije vamos. Y no había celular. Nada. Y en el FAQ decía traer esposa. Yo no tenía ni jeba. Sabe la historia de Rivelino, ¿no? Claro. Farid y Walid, unos amigos árabes que ustedes conocen. Su papá es árabe musulmán. Y el tío me... Ah, claro. Y me dijo todo. Y me dijo, mira, tienes que traer porque allá no vas a encontrar una mujer. Ya cuando me dijo eso, ¿sabes que los peruanos pensan por rápido? No hay mujer, ¿sabes que rápido consigo? Allá fue una cervecita. Estaba tapada, puro ojo nomás le veía. La verdad. Cuando llegué. Pero tú eres así, ¿no? ¿Tú has sido el primer peruano en llegar allá? No, no. En esa habitación. Y cuando yo llevo, me acuerdo que llevo, me suben a un... Esos aviones de dos pisos, ¿ves? Que yo ni en dibujos los he visto, ¿ves? Y el segundo piso de primera clase. Claro, primera clase. No, si lo has visto en los pica piedras, ¿sabes? Vido. Pica piedras ahí en secuencia, claro. Te pía dos dobles. Claro. ¿Has visto? Oye, me subo y yo llevo así y 3A, nunca me voy a olvidar, es la única vez que viajé en primera clase. 3A y subo y saldadito, una primera clase compadre, la que antes era de Dubai para aquí, era donde yo jugué, que era dos horas. Tras de subir, me senté, ya se me equivocaba, ya me senté. Cuando subo al avión, todo el mundo estaba vestido así, normal, normal, vestido de hombres y mujeres, entonces ya subí y me senté, y como a la hora así, que voy a bajar la escalera para sapear, hasta que bajé, todo de blanco y de negro, los hombres de blanco y las mujeres de negro, hasta que me subí a arrancado, dije, me he hueleado, ya veo. O sea, venía a Huaca. Yo pensé, dije, que me he subido esa subida, así fue otro abuelo, donde me estoy yendo, compadre, los que estaban abajo, hasta que yo así paleteado, me senté a asomar, ya no quería tomar nada, ya me hablan en inglés, pero hasta que uno de estos pidió, no puna jamás, yo que qué, omelette, lo único que sabía omelette, un pedazo de huevo así, hasta que decía, ¿qué hago ahora? Ah, compadre, agarré mi pasaporte, tenía creo que 500 dólares, nomás tenía, ya me pongo esto, donde llegue, pedí, nada más, me voy a poner mi tarjeta, ya donde llegue me regresarán a Perú, pedí, que es como bulto. Yo no, cuando viaja ya. Ah, ¿por qué estás arriba en la vida, compadre, lo que venga ya? Hasta que llegamos allá, y yo a mi primera clase baja primero, entonces yo bajo así, miro, y estaba bajando la gente, estoy blanco y negro, no, y dije, cabrón, me quedo arriba, este es un tránsito, no vamos a otro lado, y me iré así, no, me regresé, y la señorita decía que tenía que bajar, pues me senté, y yo no me paré, bajaron todo, primera clase y comenzaron a bajar todos los demás, y yo parado, mirá, pues qué decías, asomar, y no me sabía explicar, las señoritas no sabían, no sabían español, no sabían nada, y yo decía, no, yo decía, Arabia Saudita, yo decía, Arabia Saudita, qué es esa, y es Saudi Arabia, pero miro, Arabia Saudita, señorita, hasta que nada, el único bombe interno era yo, en el bombe interno, hasta que bajó todo el mundo, que iba a ser, siberferchos, todo sibercano, soy un bien caray, bajo, para allá, me bajé, hasta que había un carro ahí esperando, tu nombre, ¿estás ahí? No, decía, no, decía, Fonso, Fonso, chucha, ahí dije, me hago un bravo, que es que allá todos le ponen Al, entonces yo era, o Al, Alfonso, pensaban que era Fonso, claro, yo normalmente soy Al, Alfonso, pero yo pensaban que Fonso, entonces yo, hasta que miré, hasta que levanté este carrito, dije, ya, seguí caminando, y me hacen así un tío, un árabe, y me dicen, Fonso, Al, Al, hijo, Al, es prefijo, el prefijo de, el prefijo de, no, 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 y hasta que, ya llegué, y no sabían de irte, con mi pasaporte, y el pata vino y me dijo, Fonso, play, 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 era play 16, lo único que sabía también, era play, me dijo, ya, pame, tres por hombres, me llevó, y cuando llegué, ¿tienes hambre? Kentucky, ya, Kentucky, dije, acá hay algo chévere, tres puertas en Kentucky, ¿tres puertas? Qué raro, sí, entramos por acá, le digo, oye, no, acá es para familias, para mujeres, y para hombres, no te puedes cruzar con ellas para nada, parecen tantas pavos, entonces, le pregunté, como veía todo el país así, de blanco y negro, le dije, pare, una fiesta, te disfrazos, yo dije, no, black and white, black and white, para también vestirme igual, me dice, no, no, me veía, es raro, pero no, hasta que yo, te juro, cuando el hombre hablaba, y yo me reía solo en el carro, y decía, ¿dónde estás? O sea, no es tampoco tres millones como para venir, a sufrir acá, y yo me hablaba el árabe, y hablaba con el que estaba atrás, y cuando el árabe habla, parece que está raro, fuerte, fuerte, claro, como los turcos, como los turcos, caído bien, hasta que yo venía mirando por la ventana, como blanco y negro, hasta que llegamos al club, al frente del club, y estaban concentrados, jugaban al día siguiente, y el entrenador era brasilero, Pablo Campos, de Nueva América, y Pablo, me sale el profe brasilero, que es el profe, Alfonso, bienvenido, que es el profe, con Marcio Santos, que era su primer. ¿Hablaba mejor que Vícao? El profe A, comienzan a hablar conmigo, y viene el capitán de mi equipo, ya fue mi primer trauma, porque me presentan al esto, y tengo la foto ahí, sentado con todos los tíos del público, ya por firmar el contrato, y ahí viene el capitán, dice, que venga, que venga el capitán, para que lo llegue a presentar a los muchachos, y mi equipo era el equipo de los morenos, allá, puro Zambrano, era el que, tres, 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 chulones, nomás era más pedro, y a la hora que yo, a fin de larga del Sim, la que era con mi madre, era el tamaño de balango, y caminaba así, hasta que mi compares, cuando yo era así, a asesinar este juego, el capitán, con su túnico, me agra la mano y me jala, y voy pintarlo, y pum, me meted dos besos, uuuy chul folks, pierdo, perdiste carne con el conejo, carne con el conejo, carne blanca, carne así, y me enjaré así, y yo, hasta que lo miro al profe y me dice, se rilo, ya podemos saltar el costumbre, tranquilo, ya está, vamos para que, entonces, vamos caminando con el profe, acá, Marcio Santos, el profe Paolo, yo y el árabe. Entonces yo, el árabe me agarra de la mano así, así como así, compadre, me echaba la mano así, caminaba así. ¿Dónde me lleva? ¿Dónde me lleva? Y yo lo marcaba profe como diciéndole al Sambo que me suelta. Aquí una foto para el cadeo con yo, a cabrar me atacaba. Y yo caminaba con el Sambo así y Sambo movía su mano. Y yo lo miraba profe, me ve mi incomodidad y me dice, Alfonso, acá los amigos, vete, no es mi amigo. Un saludo, una semana de confianza y te voy a sacar. Y yo, no, 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 no. No había pérdida. Y ahora, ¿quién me llevo? Hasta que caminaba con el López. Yo abría mi mano así y Sambo por el lado. Hasta que lateaba. Y llegué después de la condición, estaban todos en el suelo comiendo. Comen en el suelo, los ve su plástico y ponen arroz, carne, ensalada y compadre, caminaban así su bolita hasta que tienen barba toda la me dijeron en la mesa yo solo, me dijeron en una mesa solo, pero hasta que me sentía mal, yo solo con cubiertos. Y aparte te le da río. Quiero comer así, pero yo no puedo sentarme así. Es más duro que yo tampoco. Debe ser por otra cosa, el burro como tiene es muy grande. Si no, sería tarde. Me recote, te ponen unas vainitas con unas almohadas para que te apoyes y me hacían comer. Un loco parecía. Y ahí me vacilaron, los lampiños, me vacilaban que estaban menos asortijados. Ah, por eso que después te dejas barba entonces. Como loco. Hay fotos con candado. Como candado. Y ahí me dijeron. Y ahí éramos cuatro blancos. Y éramos veintiocho morenos. Y ahí ya me metía la gente porque ya comencé a comer como ellos. Y se reían, se vacilaban porque yo hasta que comí se me metían las narices, me metían los arroces. Y ellos me decían, no, no, me decían, la, 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 la. Y me decían, me agarraban así, su arrocito. Y de ahí me hice falta de dobro. Y ahí ya me he costado. Pero hasta el día de hoy te comunican conmigo. Sí, tengo en comunicación porque ahora es de traductor, ¿no? En Twitter pone traductor y te dice, te sale. Y hay buenos recuerdos. La gente me quiere mucho. Regresé después de 14 años y pensé que había cambiado. Ha cambiado en los futbolísticos, sí. Sí, mejoró. Ha mejorado. Ha mejorado, aparte. En el billete. En el billete. No, también. No, pero siempre fue. Pero no tanto como ahora. No, no. No, pero eso cambió en todo el mercado. Sí, sí, sí. Ellos ponle, no podías jugar con cortes raros. Porque yo en el segundo partido creo que estuve en la cancha, hicieron un cambio del equipo rival y el árbitro se acercó, lo vio y Patas era nuevo también, parece que era africano. Se había hecho un corte, esos con Jair y esto, se acercó y no lo dejó entrar. Tuvieron que cortarle ahí afuera. ¿Y por qué no le cortan entonces esa cueva y ese pelo? Ya se puede. Ya se puede. No, pero Carrillo igual. Yo por Carrillo hay un sambo que tú. Sí, el francés. Claro, el francés. El nueve, nueve. Claro, pueden tener ahora siete extranjeros. Y mantienes contacto con... Sí. ¿Y qué te dicen de Cove y Carrillo? ¿Te comentan algo? Sí, que juegan bien. Porque yo le hablé a ellos por varios peruanos. Pero como los peruanos no salían mucho para esa zona, entonces ahora han comenzado a confiar más. Creo que le fue bien a Carrillo. Acuerdo que está yendo bien. Claro. Cuquín llegó muy bien allá. Cuquín, ¿no? Cuquín llegó, Carlos llegó al equipo de Carrillo, al final. Sí. Y campeonaron una copa. Puchungo, o sea, eres el gerente deportivo para que vayan para allá. Buena chamba. Quiero vender a alguien para agarrar plata. No, está bien. ¿Tengo plata cuando estás sentado a conversar con ustedes? No. Porque estoy mincio, tengo que estar presentado con mis amigos. Te juro que ahí ahora sí están pagando bien. Sí. Ahora sí se lo merecen los chiquillos porque te ganen. Yo recuerdo cuando dicen que Gareca no quiere que vaya a que Gareca. Ah, ya, ya. Te van a robar, te van a comer a los chiquillos. No, sí. Que gane su plata, compre para su familia. Eso, y ahora ha mejorado. No, pero ha mejorado. No, pero ha mejorado. Mucho mejor. Lo que pasa es que hay muchos extranjeros que va y da otra cuota de fútbol. Pero extranjeros, cuando vas con familia vives bien allá porque te vives en unos campamentos. Que son de extranjeros. Entonces tú ves, tú vas, tú vas. Normal, claro. Y tu familia se ve. Y se hacen grupos ahí. Están en la playa. Donde yo soy Lleda es playa, ¿no? Pero yo era soltero. Yo vivía en un departamento en la ciudad. Entonces... Imagínate sol. Sí. Está bien sol. ¿Cómo de donde yo soy? ¿Cuál? Tú dices de donde yo soy. No, pero de Lleda. Ahí, ahí, ahí. Yo era del centro de la ciudad. Y ese edificio ya la gente sabía que yo no tenía mujeres. Entonces no podía entrar nadie a tu casa. Porque... ¿Te marcaban algo así? Para mí me regalaron una botella de whisky. No, tanto así. No, no. Caleta. Pero hasta que parecía que estaban haciendo un pase, ¿no? Dejate acá. Quédate acá. O sea, que no me traigas nada. Aquí no hay problema. Porque allá, si te pescan con tufo, te vas preso. Claro. Si te pescan conversando con una chica que no es tu familia, por más que te tapas, te vas en cana. Bravo, ¿no? Si choreas, este... Corto. Imagínate cuánto más... O sea, de los cuatro años de contrato... Tronco nomás. Muchungo. O sea, de los cuatro años de contrato, ¿cuánto duraste? ¿Dos meses? No, dos años más. Ah, ya. Fui por seis meses, fui. Fui por seis meses. Seis meses. O sea, que ya está... Está enganchado. Ya es el billeto. Pero escúchame, ustedes son exitosos en el fútbol también. O sea, les ha ido siempre bien. Cuando vas a un país, han sido extranjeros. Y te va bien al minuto. O cuando entras... O sea, te acostumbres, sí. O sea, te acostumbres, sí. O sea, te dice... No, que mi perrito... Yo también he puesto... Yo fui a Ucrania, no me fue bien. Está que hace el frío. Claro. Mucho frío, la nieve. Mentira, pere. No te fue bien y punto. El ser humano es un animal de costumbre. Cuéntanos qué pasó con Balán en el 91 con Company. Y se negó a jugar. Cuando se regresó, cuando se regresó. Sí. Lo regresaron. Lo regresaron. Lo regresaron. Lo regresaron. Lo regresaron a la vida. Sí, sí. Esa, esa, esa vaina... Este... Andrés ya iba con contrato. Él llegó, mejor el cuarto, pues yo dormía con Andrés y ya tenía las maletas listas porque él se quedaba. Dormía con Andrés. Claro. Yo no te he mentido. La Católica, ¿no? La Católica. Claro. Lo echemos, lo echemos, claro. Y ya él iba a jugar el Campeonato de Copa América y se quedaba ya para la Católica. Y el primer partido, hicimos un partido y partido contra los juveniles o el equipo reserva de la Católica antes del primer partido con Paraguay. Y yo estaba de suplente con Flavio. Flavio era chibolito. Y está aquí, ¿no? No salían las cosas bien, pese a que los del equipo de chiquillos corren, ¿no? Y Company hace raya dos cambios. Qué raro que se raya Company, ¿no? Yo era tan tranquilo él, ¿no? Claro. Lo que hace dos cambios, mete a Flavio y mete a mí. Claro. Y ganamos dos cero. Yo hago gol de penal y Flavio hace un gol. Y en segundo tiempo, entonces, la gente se va a dormir. Y el día del partido, el profe, no lo saca a Balampe ni en lista. Ni en lista. Ni en lista. Ni en lista. Y me hace arrancar a mí, me hace arrancar a Roberto de nueve. Sí, claro, nueve, sí. Y iba a estar con uno cero con Paraguay. Y en la noche, en la noche fue una mañana, el día siguiente, estábamos en el cuarto. Y tocando la puerta, el profe Company dice, este... Entra, ¿qué tal, Alfonso? Yo abro, ¿no? Y dice, ¿qué tal, profe? Entra y Balampe. Me daba a Balampe. Y me dice, me dice, ¿cómo estás tú? Me dice, ¿cómo te sientes? Y yo, bien, profe, todo bien. Este, bueno, pienso jugar así, 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 ¿no? Quiero que juegue por este lado. Pienso jugar con Irano y con Andrés. Entonces, ¿cómo te sientes? Andrés le dice. Y Andrés le dice, yo me siento mal, profe. Hasta que yo lo miré con una caraza porque... Cállate, me juegue también. Y el hombre le dice, sí, profe, yo no me siento bien. Me siento mal anímicamente. Y el profe fue lo único, ¿no? El profe le dijo, ¿usted me va a reafirmar lo que me está diciendo? Sí, profe. Ok, se fue. Punto. Chao. No salió en la lista. Yo fui y salí. Me acuerdo que discutí con Andrés en ese momento. Y fui y hablé con el tío Cueto y Mosquera, que eran asistentes de company. Les conté tal cual, ¿no? Y le dije que hablen con el profe, pero, ¿no? Que Andrés se sentía mal, que no había salido en lista. Y fueron a hablar con el profe, pero ya el profe... Es que Miguel también era muy temperamental. Muy temperamental. No, y era en línea con el tema. Cerró el profe y no quiso... Yo no me metí a hablar, en realidad. Y hablo... Si no le daba cuenta a Mosquera, le daba que no. Sí, claro. Ha votado también a mí, yo quiero jugar. Y al último dijo, este... Y él no lo regresa, ¿no? El que lo regresa a Andrés es, este... El papá de cáncer, Nicolás Delfino. Claro. Porque Delfino me llama y me dice, Habla con Andrés, que pida disculpas al grupo. Porque Nicolás era directivo de la U. Claro, sí. Claro, sí. Y te dice, que pida disculpas y yo lo dejo. Y yo fui, este... Y hablé con Andrés. Y me dijo, no, pero yo no, ¿por qué me voy a disculpar? Puedo aclararlo. Bueno, acláralo, discúlpate. Algo que sea. Lo hizo morir la oreja, lo hizo morir. Sí, plenero. Y habló al último en entrenamiento y el profe dijo, Bueno, ok. Yo acepto lo que está conversando, lo que está hablando Andrés, pero no lo voy a tomar en cuenta. Entonces salí a leer el profe. No lo voy a tomar en cuenta, pero yo no lo regreso, que se quede con nosotros hasta el final. Que era mejor, ¿no? Claro. Pero ya dice que... Fuimos a la... Y el profe, Nicolás dice que no... Trae lo que me diga. Nicolás del final me quitó. En realidad Nicolás lo regreso. ¿Y qué te parecía Company como entrenador? En realidad lo tuviste poco tiempo, ¿no? Poco tiempo, porque él después me llevaba a Costa Rica, a San Luis. Y dos meses, creo que tuve un mes y medio de profe, porque Costa Rica es un país americano. Y el profe... Socialista, socialista. Cuba, 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 Cuba. A ver la vida de Fidel. Claro. Y el hombre en una entrevista le hace ni habla, pues. A favor del comunismo y de los Fidelis. Chao. Y al del club, que era... Me pare. Ah, el hombre, tienes que retractarte. Pfff. Se despidió mi departamento y me dijo, Alfonso, profe, ¿me voy también? Si usted me ha traído. No, no, me dijo. Este es otro tema. No es futbolístico ni nada. Si recién tenemos un mes y una semana. Ya, pero me quedo. Ya, me quedé y lo me hace quito. Pero antes que... Porque justo se ha tocado el tema de Balán. En Paraguay, me acuerdo un tema que lo dejaron a... ¿Te acuerdas a Balán en el lago? Estábamos en el yash. Y lo... Es que mi compadre... Mi compadre... Si tú no sabes nada, ¿por qué te metes al agua? Si o no? El agua... El callado y no saben nadar. A ver, dile a un tiburón que sale a tomar. No sale, le pego. Le dije, vamos a meter a su madre. Y me dame una foto. Estábamos en el yash. Ya se lo habían pagado, compadre. Le dije, ¿te acuerdas? Que no hagan 20. Claro, sí. Tu viate. Tu viate. Que te lo guardabas para tu barrio. Y mi compadre con su vaina. Ya, compadre. Si se puso su chaleco. Estábamos en un yatecito. Como se salaba a la arauco. Y todos con estos salen con la moto. Sabían, pe. ¿Cumpa? ¿Cumpa una fotita? No, joder, compadre acá. Se ve bonito. Y mi compadre se voltea la vaina. Y no se primero se asusta, pe. Y se voltea la vaina. Estábamos en el yatecito. Y comenzó a letear mi compadre. Y le teaba. Le teaba. Casi uno voltea. Y se para acá. Le da el agua. No, pero no sabía. No sabía. No sabía. No sabía. No sabía. Y no tiene la suerte. Se sube y me dice. He estado como 10 minutos abajo el agua. Me sube los ojos. Dos segundos. Pejeza. Un pejeza fuera. Y salió y nos tiramos en la hermita esa que había. Y mi compadre sacó su plata así. Fue seca. Una tiritita para que seque en cada billete. Y su mamá, papá de cáncer vistía. Me llamó, pe. Me tiró mi boca. Porque mi periódico salió que yo lo había empujado. Pero yo lo había empujado. Lo voy a empujar. Él solo se empujó. Solo, pe. Por eso. No meterse chistoso. Me dijo, pe. Tú no sabes nadar. No. Una fotita. Pues compadre. Para gambet también. No. Nosotros habíamos ido a Trujillo también. Y después del partido. El hotel que está en la plaza de armas. Había su piscina. Y nos metimos a la piscina. Después del partido nos metíamos a la piscina. Y él no se metía. Dedito no era. Dedito nada. Pero le ajustas algo. Pues sí. Hay que respetar. Si no lo sabe. Si no lo sabe. Es complicado. El piscina es bonito. En piscina porque tiene donde agarrarte. Pero igual. El que no sabe nadar no se mete ni en piscina. El Nero no se metía. No. En balanc no. Aparte mi compadre me hizo su nada. Aparte eso. Aparte. Aparte de me hizo su nada. Qué bueno jugador balanc, ¿no? Qué bueno jugador balanc, ¿no? Qué bueno jugador balanc. Está cuando empezó ese Nero. A su madre. La fuerza. Yo jugaba con Andrés. Yo jugaba desde los nueve años. Chibolín también estaba en esa época, ¿no? ¿Tapaba? Andrés el arquero. Sí, es terrible. No sé. El arquero. Yo justo hace una semana atrás. Pero sin Chibolín en este tamaño. No, tapaba. Sí, sí. Justo hace una semana hablé con él y yo le comenté. Y cuando agarrá la pelota, ¿que la besaba la pelota? Lo besaba Apuchugo. Apuchugo lo besaba. Apuchugo le ha ganado la pelota. Apuchugo le ha ganado la pelota. Las pelotas. No las bolas. No las bolas. No las bolas. No, al día tapaba, tapaba bien. Tapaba bien. El hombre arquero y... Él cree que nosotros nos... Es bonito cuando él dice. No nos queremos olvidar. Él se quiere acordar. Pero él arquero y nosotros, en su calidad. Chacarita. Bien. Sí, el hombre Andrés tapaba y este... Ya después cambió, ¿no? Los perones por los tacos. Me gustó esa baila, mi compadre. Está paga bien. Agilito. Hasta ahora no lo ves. Sí, claro. Hace su voltereta. Es que ha hecho ballet también, ¿no? Ha hecho todo. 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 Con su cintuco y todo. No, no, pero tiene estilo. Porque... No, pero baila bien. Baila muy bien. Y se ha puesto poto recién. Se ha puesto un poto recién. Se ha puesto un poto recién operado. Dice que no. 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 Que toda mi familia ya hace, Andrés. Le he puesto todo. Se está en hilo. Va con hilo, con hilo. ¿Hilo? ¿Hilo? Usa hilo. ¿Tú también usas hilo? No, yo no uso. ¿Vica usa zunga? No, pero este es brasilero. Está loco, compadre. Ese es bueno. Hasta que Vicky Marquino, compadre. Estaba en Punta Hermosa. Alquilando San Bartolo, ¿no? Con tu ropaña atacaste a las rodillas. Claro. Y atacaste a las rodillas. Estaba con mi viejita y mi familia. Y me metí en una huasca como a las 6 de la mañana. Estaba jateando y mi vieja me toca a las 8 de la mañana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mamá? Dijo, afuera hay dos locos que están que te buscan. Dos locos. Son locos, bótalo. Mucho más alegrado. Están que te buscan dos muchachos. Están calates. Hablan raro. Son locos. ¿Locos quiénes? Son locos de verdad. Claro. ¿Qué hago así? Marquino y Vica en Zunga. Compadre, con todo el pajarroco. Oh, compadre. Una cerveza. Ya, espérate. Mamá, ya. Métese al cuarto todo. Están arreglados encima de Galatayú. Ya no sale nadie. Compadre, ¿cómo van a ir a Zunga? En Zunga. No, esta historia es buena, buena, buena. En San Bartolo, un verano de 98 para 99. Yo llegué a San Bartolo. Aprovechar. Mira cómo está graciosa nuestra conversa. Es importante saber la historia también del fútbol. De grandes atletas, de cracks, vamos a decir. Porque es un crack de Puchum. Y aprovechar para que ustedes se inscriban en el canal de Promachi. Fútbol entre patas para ustedes con Francesco Manacero. Hoy día, el artista. Faltó el artista. El artista. Y tiene Puchum una guardada. No, va a guardar. Vamos a hacerle la segunda. Porque él tiene que trabajar. Oye, pero cuando vino Gualdir. Este es para Omara. Piqueíto, galletitas. Y eso que... Por eso. Y ahora te ha venido tú. Y eso que me dijo Omara. Puchum ha sido mi ídolo. Mi ídolo así. El ídolo. El ídolo. Chevere Omara. Y le he echado agua a la Coca-Cola. Y le he echado agua. Y le he echado agua. Lo que pasa es que él tiene un resentimiento. Porque te fuiste al boi. Y el hombre se hincha al boi. Y yo me había embotado el agua. Entonces quiere que... Por Ranía. Por Ranía. Ranía. Hasta el día de hoy sigue Ranía. Sí, ¿no? Sí, Ranía. Hasta que ya Ranía. Me sacaron de la U, la verdad. Porque ya no... Ya terminé en 92. Y ahí ya tenía este... Ya se había acabado el contrato. Ya se acabó el contrato. Entonces ya... Y Brissi que te quería tanto. Ah, Iván. Iván sí. Pero si Iván no tenía su forma de ver. Y no quería. La culpa es del Puma, la verdad. Tú sabes. El Puma como era. El Puma pensaba que como era Yugoslava. Sí. Y venía de España. Sí. Ah, lo sabía todo. Y este le decía cochino. Caredal. Gallito, gallito, gallito. No, no. La del tomate con el rocoto. Esa fue buena. Esa fue buena. Yo me enteré. Que lo cambiaron. Claro, le cambiaron. Lo que pasa es que él comía su lechuga con bastante tomate. Y le decía la tía Margarita. ¿Sabes qué? Lechuga y tomate. Y dentro del tomate le habían cortado unas rodajas de... De rocoto. De rocoto. Y como se parecía. ¡Ah, de epis combate! Que pensaba a mí. Un rojo lo veía. En el agua así colgado y en la manguera. Y yo sé que alguien le dijo que yo había sido. Yo no había sido. Yo no había sido. Pero ya peor no lo va a alargar, ¿no? Ya dije hasta que maleado. El Puma me agarró bronca, ¿no? Me agarró bronca. Los partidos de práctica, ¿te acuerdas que hicimos? Claro. En el 92, ¿no? Sí. A ti no te quería, pues. No te quería nada. No, pero... Me decía que tú, que... Hasta fue el comentario que hice en el Boyz 98-99. Cuando sale Chalaca González 98, que casi campeonamos. Y... Y... Cuba... Nosotros teníamos un equipazo y habló conmigo. Yo... Hablé con Marquinhos. Vino Marquinhos. Vino Asterriano. Noventa. Claro. Eso perdimos. Ahí, en el cambio... Que Chalaca va a la selección. Y... Necesitaba entrenador, ¿no? Y hablando en contratación. Entonces, llegó Marquinhos. Llegó Marcelo Asterriano. Que hablé con Marcelo, que... Que era muy amigo mío. Yo dije, pues. Vente a vos. Vamos campeonar. Contrató bien. Y trajo a... A Brizic. Marcelo llega a... Claro. Marru. Marru, Brizic. No, Marru era... Pero si querían campeonar, pero no era Marru. No, pero este año. Ahí ganaron. No, pero Marru era parte de Brizic. No, pero... Decía Iván. El único futbolista que decía... No, pero... Iván le decía. No, pero... Solo para terminar, Francesco. Y... Un equipazo teníamos en 99. Después de 98... Un equipazo. Un equipazo. Tu, Iván, yo no sabía. Iván y Iván. Vamos hacer la pré-temporada en el bosque. A primera... A primera... Na primera charla... Mati... Mati como es. El guarda aquí. Y... Ha, ha, ha. Hi, hi, hi. A Brizic habló. Tu y tú. Tchau. No. 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 Ahí ya... El grupo ya... Bueno. Te acuerdas que 99 duró... Yo ya había acordado, yo sí. Claro. Jugamos. Y Marcelo con el bosque no me acordaba. Marcelo? Que año fue? Yo tengo foto y voy a poner. 99, Iván. 99. No, porque Iván se va alianza después, no sé qué. Alianza después. Él empieza en el bosque, pero ahí sale. Y... Bueno, yo lo salvo un partido. Mira, ustedes ahora van a acordar. Tú lo salvas, aquí eres tú, bombero. Yo lo salvo que... Big what? No, no. Si perdíamos, si perdíamos un partido, era el bosque y Cristal. Eh... Nacional. Si pierde el partido, tchau, Brizic. Y bueno, 1 a 0, Cristal. A los 30, eh... Penal. Y yo lo meto a Godaferro. Y fue uno a uno y se salva. Y... Pero se dijo que se vaya. No, lo que pasa es que... Lo que pasa es que yo me fui antes. Yo me fui a Inglaterra. Yo salgo en mayo. Me fui a Inglaterra. Y después él ya sale y regresa a Chalaca. ¿Y qué hiciste sin Inglaterra? Yo fui a... Yo estaba consolando, conversando. Nosotros conversábamos. Oye, escúchame. Pero este también se fue allá, este... a Aruba. Tuve en Guaruba. El único... ¿Con Kike Samián? Con Kike Samián. No, Kike Samián y él. Claro. Porque... Desbordes Samián. Desbordes Samián. Desbordes Samián. Desbordes Samián. Desbordes Samián. Sí, claro. Y vivía frente al mar. Imagínate, bastante ganas de tener ahí dentro también. A ver a este humo. A ver este mogoso parece. No, claro. Aruba y tantitas arugas. Arugas. Arugas lindo. Arugas lindo. ¿Eh? Papiamento. Es una mezcla de francés con inglés, español. Todo eso. Portugués. El dialecto de papiamento. Ahí tuve cinco meses. Pero... Chévere. Había... Estaba el hermano de Suárez también. Ah, claro. Me hizo. Estaba Mármol. ¿Recuerdas Mármol? Claro, claro. Es decir, con ellos siempre nos reuníamos siempre. Había un par chiquitos de Alianza también. Te había una columna Perona bonita. Y ahí me quedé. Me quisieron renovar un año para quedarme dirigiendo al equipo, pero... Ah, la isla la conocen. Y media hora conozco la isla. Y yo paraba más metido en esa esquinita. Y ahí estabas. Ese era esto. No sabe lo que era. Y ahí hacía. Escúchame. Antes de terminar, tienes que dar la mención del... Por favor, empiecen. La mención de la de la campanita. Otra vez. Otra vez. La gente la está seguiendo nosotros. Mira. Qué buen problema. Escúchame. Me tiene que ver la segunda parte con Puchungo, porque hay muchas cosas más. Porque tiene que pagar la apuesta, acuérdate. Tiene que pagar la mía apuesta, que como... Han pasado ya cinco... Cinco años. Cinco años. De los goles. Depende con cuál fue la apuesta. Jamás. Jamás. Vamos a Nakamura. Vamos a Nakamura. A Nakamura. A mi tío Nakamura. Vamos a Keiji. Keiji. Nakamura. Un abrazo. Yolo. 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 Ya está cerrado. No. Así que empieza a terminar y agradece primero a Puchungo. No, pero vamos a hablar que también puedes... Alén de seguir nosotros en Fútbol Entre Patas, vamos a hacer la nueva entrevista con Puchungo, pero después de las 12 de la noche, porque ahora vamos a hablar las cosas afuera de las canchas. Porque yo conozco bastante a Puchungo fuera de las canchas. Yo no jugué como Francesco y como Puchungo junto a Puchungo, pero tenemos varias historias y varias anécdotas bonitas para contar para ustedes. Entonces, toca la campanita, no te olvides. Y sigan nosotros. Fuga entre patas. Ya sabes que tenemos apuestas. Es que me sentí mal cuando me dijo que no tenía ni un gol en primer. Y le puse... Y le puse... Y le puse... ¿Tú estás contando los autoboles también o no? ¿Qué? Oye, Perleche. He contado los autoboles también. Perleche. 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 Y creo que a todos les ha hecho video Perleche. Perleche ya ni veo. Perleche está en la federación, ¿eh? Perleche es el que me hacía mi video. Claro. Es el que vendieron a Balán por... Alcío. 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 No, un marcador, ¿no? No, ese es Marcelo Fleita. Fleita, ¿no? Marcelo es brasileño que bailaba samba. Ya, él agarró el video de Balán. Claro, él agarró el video de Balán. Pero uno era su... Marcelo... Pero Marcelo no era su... Pero Marcelo no era su... Dos pataditas y dos cuadras todavía. Ya la segunda era tirándose al suelo. Marcelo es el profesor de samba. Bailaba super... Es verdad. Esos vienen acá. Esos vienen acá. Recién nos enteramos. No lo maté. Dile, por favor. Agradece. Voy a llamar a Marcelo. Un día voy a hacer una entrevista con Marcelo. Y con Rosi Naldo que están viviendo en Alemania. Claro. Mándale un abrazo a Rosi, mi padre. Rosi es una buena. Es Ucrania, Rosi. Es Ucrania. Hicimos frío en el lado. Hicimos un hotel. Hicimos un partido de práctica. Y yo ya había arreglado. Salió de... Y tal, tal. Jugó bien. Jugó bien. Y regresamos al hotel. Un frío. Al día de hoy. Ya, en la mañana, mi hermano. Mañana nos vamos temprano a entrenar. Pide su cuarto a tocar y me deja un papel. Mi hermano. Ya me fui. Una mierda. No, Rosi Naldo. No, Rosi Naldo. Mira, mira. Tantas anécdotas que podemos... No, no nos queda la segunda parte. No, la segunda parte. Pero vamos, vamos a hacer... Tienes con comida. Vamos a hacer otro horario que podemos hablar. Algunas risuritas y algunas historias picantes. No, hay que pedirle permiso a mi tío Nakamura para decir. Vamos a ver. No, vamos. No nos arreglamos. Vamos a hacer. Siempre no... Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. De verdad. Gracias. Te pasaste bien, tranquilo. Sí, sí, chévere. Es un placer como ustedes. Imagínate cuántos años que nos conocemos. Qué chévere, para cuando quieran. Encantado. De verdad, encantado. Gracias, gracias, gracias. Y que vuelvan los eventos también, ¿no? Para... Que vuelvan, Dios no. Que vuelvan, porque... Necesito dar una guachita. Un par, un par. No hay emails que me doy una guachita. Sí, de acá, ¿no? Claro. Desde Puente Piedra. Guarda acá, porque te fascinó. No puede hacer... No puede hacer gole... Oye. Cuéntalo verdad. El goleador de Puente Piedra soy yo. Lo llevé, mira. Escúchame. Lo llevé, supuestamente, goleador histórico. A Gualdir, a mi equipo. El Inter, se llama. El Inter de Puente Piedra. Y lo llevo a este también. No. Lo llevo a Vica. ¿A este no le gusta jugar? No, a quien no le gusta jugar. Lo llevo a Vica. Todos arriba los... El goleador soy yo. Pero guachero este va. Ah, no. No, no le ha visto a este. No, con mucho gusto. Usted le hacía guacha. Este es muy pesado. Este es una guacha y regresamos. He hecho otra guacha. Qué hermoso. Bueno, señores, muchas gracias. De verdad. Muchas gracias. Viene la segunda parte. Así que... Gracias por la comida. Chévere. Gracias, Omar. Gracias, Omar. Bien chévere tu comida. Omar se come toda la comida. Nos vemos, muchachos. Gracias, gracias. Dice Parrilla. Dice Parrilla. Dice Parrilla. ¿Va a ver? Vamos a la Parrilla entonces.